El odio le roba la razón al faraón Solo los hombres irán a hacer culto al señor su dios No podemos aceptar esa propuesta Y su desprecio desmedido ¡Oficiales! ¡Retiren a estos hebreos inmundos de mi presencia! Provoca una aterradora y voraz consecuencia Extiende la mano sobre Egipto Para que las langostas pelan sobre la tierra Y se coman toda la hierba ¡Adiós! Conces y los diez mandamientos Esta noche, 7pm en Imagen Televisión ¡Suscríbete al canal!